Soy Félix Con Esme Se equivocan cuando dicen Que ese amor es de mentira Que ustedes solo viven Una eterna fantasía Se equivocan esos locos Esto crece poco a poco Por fin ha llegado el día Esperado entre nosotros Aunque estemos lentos Ven y mátame las ganas Ya sé lo que sientes Ven deméstralo en mi cama Haré lo que quieras Cuando estemos cara a cara Pasaré a buscarte A las doce Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche No se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros Se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas y me amas Sabes que eres un gran amor Son las doce Son las doce Dime que vamos a hacer Tú y yo solitos Bailando pegaditos Baby Imagínate dos locos En un cuarto Un rato Sin rescato Sin rescato Aunque estemos lejos Ven y mátame las ganas Esos troquitos Ven practicarme en mi cama Te haré lo que quieras Cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte A las doce A las doce Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche No se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros Se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas Y me amas Sabes que eres un gran amor One and only Best man Tus arregidos I love the music A las doce Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche No se va a dormir Y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros Se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas Y me amas Sabes que eres un gran amor